Música Música Este video es referente al recorrido que hacemos todos los sábados en busca de cajoneras, de comedores entonces este recorrido lo hacemos todos los sábados ahí en la colonia Colosio entonces vamos en busca de comedores y de cajoneras entonces si encontramos algo ahí pues ahorita se lo vamos a mostrar y pues muchas gracias muchas gracias a todos los que hacen comentarios muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal muchas gracias y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a este video entonces nos vemos ahorita ya en la colonia Colosio pues muy bien aquí andamos ya en la colonia Colosio aquí andamos en busca de comedores cajoneras y es lo que más nos piden cajoneras y comedores cabeceras, camas de hecho comenzamos a hacer cabeceras nuevas porque en un tiempo dejaron de traer estos muchachos que traen de allá de Phoenix y de hecho ellos son ciudadanos ellos tienen mucho tiempo trayendo muebles de allá de Phoenix y también me encontré este CPU pero primero lo voy a calar a ver si a ver si está bueno de todo modo él me dice que si no sirve me lo cambia por otra cosa y pues aquí estamos cargando la Winster me encontré dos comedores él tenía ocho sillas iguales y esto pues ahí completamos con unas mesas que traía la completamos dos comedores y los tengo que desarmar para que puedan caber ahí en la Winster y pues este carro la verdad me salió muy bueno salió muy bueno del motor y de la transmisión de hecho yo desde que lo compré estaba lo compré en 14 mil pesos y estaba muy destartanada pero la verdad el motor y la transmisión pues viene muy buena y me ha servido mucho y pues aquí estoy desarmando los comedores para poderlos subir ahí a la Winster y pues está haciendo mucho calor entonces ahorita lo que queremos es ir a un restaurancito a comer a comer este algo helado tenemos ganas de sopa marinera de sopa de esa de carapar con camarón pero está haciendo mucho calor entonces le dije a mi esposa que si íbamos a y compramos unas tostadas de ceviche entonces pues ella es la que me acompaña en estos recorridos ella es la que siempre anda conmigo y ahorita vamos a ir a restaurancito ese se llama marisco guasave está a un lado del vizcaldón y pues estas cabeceras son quinsais son nuevas estas nos las comenzaron a pedir las comenzamos a hacer porque un tiempo estos chavalos no traían y comenzamos a hacer este tipo de cabeceras nos las han estado pidiendo mucho color gris y las quinsais son dos metros de largo lo que me dan estas cabeceras y le ponemos botones de buscar y pues aquí estamos haciendo el recorracito y pedimos dos cebiches de pescado y la verdad no sé qué pescado sea el que le echaron pero la verdad está muy buena a mi esposa casi no le gusta el marisco pero esta se las comió muy a gusto y pues pedimos dos yo nunca me imaginé que me las fueron a traer así en copa yo pensé que me las iban a traer en tostadas pero la verdad si está muy sabrosa fueron 350 pesos en las dos fueron dos y tres sodas y algo que les quiero compartir de este restaurancito algo que me llamó mucho la atención es que cuando estás comiendo aquí entran muchos a pedir dinero y primeramente nos llegó un niño diciendo que ocupaba para los tenis y y este le di pues le di unas monedas al niño y luego llegaron unas niñas otras niñas pidiendo pues dinero vendiendo vendiendo unos dulces y ya también les di unas monedas a las niñas pero algo que me que me llamó la atención fue que ahí donde estábamos comiendo nosotros había una familia y cuando se fueron todavía andaban las niñas ahí les hablaron los meseros o los dueños del restaurancito y los sentaron a los niños allá en la última mesa y algo que que me gustó mucho de ellos fue que la familia que estaba comiendo ahí dejaron unas copas casi llenas y unos platos casi enteros y lo que me gustó de ellos la acción que hicieron fue que la comida esa se la dieron a los niños a los niños que estaban pidiendo pues andaban pidiendo dinero y me di cuenta que se los se movieron y se los dieron a las niñas que andaban pidiendo y la verdad me gustó mucho la acción de este restaurante y de hecho aquí adelantito están las mamás de las niñas que andaban pidiendo dinero y cuando pasamos las mamás estaban comiéndose la comida que había sobrado que había dejado aquella familia y la verdad yo nunca había mirado yo no había mirado y de hecho esta niña que pasó ahí es una de las niñas que andaban pidiendo y ahí va corriendo para allá con sus mamás y la verdad me gustó mucho la acción de ellos de este restaurante se llama mariscos wasabi está aquí por la obregón aquí por la gran feria de hecho le grabé aquí un poquito para que más o menos se den una idea de dónde está este restaurante muy bien aquí estamos en la casa ya ya llegamos de hacer el recorrido de ir a la a la compra de cajoneras y comedores nos encontramos dos comedores y una mesa y un CPU y de ahí nos fuimos a comer a un restaurante traíamos ganas de algo porque estaba haciendo mucho calor y este fuimos a comer a un restaurante teníamos ganas de algo helado porque pues estaba haciendo mucho calor y fuimos y pedimos un ceviche de pescado y la verdad este estaba muy bueno muy sabroso se los recomiendo ese restaurante está a un lado de Mr. Don así que si ustedes quieren ir a comer ahí se los recomiendo siempre en ese restaurante siempre hay gente siempre está lleno entonces queríamos llegar ahí porque siempre que pasábamos mirábamos lleno entonces dicen que cuando hay mucha gente en un restaurante quiere decir que lo que venden está bueno y la verdad si estaba muy bueno muy bueno lo que pedimos fue ceviche de pescado y estaba viendo que traía como callitos de lovina traía pescado la verdad no pregunté que pescado es el que traía pero estaba muy bueno y luego traía callitos de de lovina también pero el pescado la verdad no pregunté pero si se los recomiendo y si está la verdad está muy bueno muy sabroso muy recomendado y entonces pues ya de ahí nos venimos para la casa ya bajamos aquí los comedores entonces el lunes ya los comenzamos a pintar ya en la semana ya los publicamos en el en el facebook para que se vendan la próxima semana entonces ahorita les voy a grabar poquito lo que son los comedores y este entonces pues muchas gracias una vez más a todos y nos vemos ahorita aquí están los comedores son son las sillas son iguales tenía ocho sillas y ahí ya completamos con una mesa cuadradita y esa mesa redonda de hecho así es como nos lo piden porque la mayoría de los que nos compran viven en casas de Ibonavi entonces nos piden así comedores chicos pero tenemos que pintarlos con los chocolate porque así si se venden pero tardan mucho en venderse y pues ahí encontré ese CPU este chavalo me dijo que si no servía que le dijera me lo iba a cambiar por otra cosa entonces pues esperemos lo voy a desbaratar y lo voy a calar y lo voy a calar a ver que a ver que tal funciona pues allá ha estado otro comedor entonces en total esa silla ya las tenía nomás nomás conseguí la mesa esa y conseguimos estos dos comedor los huevos y pues la idea es pintarlos ya el lunes para el fin de semana que ya queden listos está muy bien amigos aquí les dejo este video muchas gracias y Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video